Bueno, yo soy Flor, vengo de Altermundi, Argentina, soy miembro de la asociación y participo del equipo de documentación y de comunicación. En mi pueblo tenemos una red libre y comunitaria de internet que se llama Quintana Libre desde hace siete años y primero fui parte de la red libre y luego de Altermundi. Y hoy venimos a contarles un breve resumen del trabajo que estamos realizando desde Altermundi y los desafíos que vienen para los próximos meses. Hoy estamos aquí para darles un breve resumen del trabajo que Altermundi está haciendo y también para contarles con ustedes los desafíos que se van a lidiar en los próximos meses y años. Durante el año pasado se estuvo trabajando en el proyecto Libre Router. En este proyecto se están enfocando los esfuerzos y las ganas para que mediados de este año podamos tener Libres Routers listos para usar. El proyecto se trata de la fabricación de un router que atienda las necesidades particulares de las redes comunitarias y que acompaña de manera integral el modelo de red que propone y que viene después de la construcción. El proyecto se trata de la fabricación de Altermundi desde hace tiempo. El proyecto se trata de producir un router que meets las necesidades particulares de las redes comunitarias y que acompaña de manera integral el modelo de network que Altermundi propone y que ha estado implementado desde hace años. Este modelo de redes comunitarias y descentralizadas colabora al empoderamiento de las comunidades a través de la apropiación de la tecnología. Y permite que las mismas comunidades sean las que puedan autogestionar sus infraestructuras de internet, tomar decisiones acerca de sus usos y funciones y garantizar el derecho a la comunicación de manera colaborativa y participativa. Esto permite que las mismas comunidades sean las mismas y participativa. Estamos convencidos que si a las personas y a las comunidades se les brinda un acompañamiento responsable, ellas mismas pueden resolver lo que a los operadores comerciales de internet no les resulta rentable. En este camino que venimos transitando, también entendimos que el libre router responde a satisfacer un segmento de mercado de Harvard, que hasta el momento se encuentra desatendido. que hasta el momento se encuentra desatendido. Durante años, se lidió con routers que nos ofrecian más limitaciones que posibilidades. Durante muchos años, tuvimos que trabajar con routers que nos ofrecen más limitaciones que oportunidades. Y ahora tenemos a disposición un router que está especialmente diseñado para desplegar redes mesh con un potencial enorme de expansión. Y ahora tenemos que tener un router que está disponible. Y ahora tenemos que tener un router que está especialmente diseñado para desplegar redes mesh con un gran potencial para escala. Pensamos que una vez terminada la fabricación de este router, una familia de Harvard LibreRouter puede fabricarse para seguir avanzando en la dirección de disponer tecnología que se ponga al servicio de las necesidades de las redes comunitarias y que además sea accesible. Cuando hablamos de proyectos LibreRouter, no estamos hablando de algo que decíamos que se ponga al servicio de las necesidades de las redes comunitarias. Cuando hablamos del proyecto LibreRouter, no estamos hablando de algo que decíamos que pase, sino que estamos hablando de algo que ya está sucediendo. Tampoco estamos hablando solo de una placa, sino también de software y de procesos de formación y aprendizaje que caminan acompañando a las comunidades en el desafío de desplegar redes comunitarias de Internet. Para contarles a ustedes brevemente este trabajo, pueden mencionarles y mostrarles, por ejemplo, la aplicación que se usa desde teléfonos y computadoras. Que sirve para autogestionar los nodos, diagnosticar los inconvenientes y alinear las antenas, entre otras funciones. Por detrás, el software que hace posible la autoconfiguración de la red es LibreMesh. También me gustaría mostrarles un poco del material de documentación que se está produciendo como parte del proyecto. El objetivo principal de este material es brindarle a las comunidades un conjunto de conocimientos iniciales sobre redes libres y comunitarias. El objetivo principal de este material es brindarle a las comunidades un conjunto de conocimientos iniciales sobre redes descentralizadas. Miradas y experiencias sobre cómo planificar las tareas para el despliegue de la red y propuestas de metodologías participativas para la autogestión de los recursos como procesos de mapeo colectivo. También la formación inicial inicial necesaria de las personas para que todo funcione. Y, finalmente, el entrenamiento técnico inicial que es necesario para las personas para que todo funcione. Actualmente, se están poniendo a prueba los primeros prototipos LibreRouter que funcionan muy bien y se está fabricando una nueva tanda que será puesta a prueba en un próximo despliegue en la red comunitaria Los Algarrobos, un paraje rural y serrano desconectado en la provincia de Córdoba, Argentina. At the moment, the first prototype of LibreRouter that are working very well and that are being produced in a first batch will be, sorry, the first board, the prototype boards are being tested in Alter Mundi, in Quintana Libre, and they are showing a very good performance. And at the same time, they are being, a first batch is being manufactured that will be tested in an upcoming deployment in the community network in Los Algarrobos, which is a rural and mountainous village unconnected in the Córdoba province in Argentina. Este despliegue que será llevado a cabo en los próximos meses es una apuesta fuerte para poner a prueba lo que hasta ahora hemos trabajado. El despliegue de esta red es parte de un conjunto de iniciativas que se enmarcan en un convenio firmado a fines del año pasado con ENACOM, que es el Ente de Regulaciones de Comunicaciones Nacional de Argentina, y ISOC. También este proyecto en Los Algarrobos estamos trabajando interdisciplinariamente con el equipo de trabajo de la Tecnicatura de Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral y el equipo de investigación, sociedad civil y democracia. y la cultura de la comunicación de la comunicación y la cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, que acompañarán desde su rol académico para fortalecer el proceso. También en este proyecto, en este proyecto en los Algarrobos, estamos trabajando con un equipo de trabajo interdisciplinariamente con el equipo de la Tecnicatura de Software Libre de la Universidad Nacional de Córdoba, y un equipo de investigación que se llama Sociedad Civil y la Democratización de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que apoyarán desde su rol académico para fortalecer el proceso. Al mismo tiempo, estamos aportando nuestra perspectiva en una regulación de ENACOM sobre redes comunitarias, a la que le otorgamos vital importancias, a la que le otorgamos vital importancia como eje de acción para generar normativas que fortalezcan, promuevan y protejan las redes comunitarias. Esto que les voy contando son logros y perspectivas de futuros. para el trabajo que hacemos y que camina hacia objetivos planificados, por ejemplo, la Escuela de Redes Comunitarias, para permitir la formación y entrenamiento especializado de personas referentes en las comunidades, para que ellas mismas puedan ser multiplicadoras en sus territorios y ayudar a sus comunidades a autogestionar sus infraestructuras. Esto que les voy contando son los resultados y perspectivas de nuestro trabajo futuro, que están trabajando hacia planificar objetivos, como, por ejemplo, la creación de una escuela de comunidad comunidad que permite, también me gustaría contarles brevemente sobre el proyecto de Repositorio Descentralizado de Cultura. También me gustaría contarles brevemente sobre el proyecto de Repositorio Descentralizado de Cultura. Este proyecto está iniciado con el financiamiento de APCE, donde proponemos el desarrollo de una herramienta que permita la publicación y el intercambio de cultura de manera descentralizada pero organizada, adecuada para audio, video, texto y otros formatos, construidos teniendo en cuenta las capacidades de las redes comunitarias. Este proyecto está iniciado con el financiamiento de la Asociación de Comunicaciones Progresivas, donde proponemos el desarrollo de una herramienta que permite la publicación y el intercambio de cultura en una manera descentralizada, pero también organizada, adaptada para audio, video, texto y otros formatos, y construyendo en consideración las habilidades, la naturaleza de las redes comunitarias distribuidas. En el mismo modo que las redes comunitarias representan una estrategia para salvar la brecha digital y también muestran al mundo que existe una forma alternativa de construir Internet que no se basa en decisiones comerciales, este Repositorio de Cultura descentralizada puede expresar una opción diferente y más sensata para compartir cultura e información. En el mismo modo que la comunidad comunitarias representan una estrategia para abrir la brecha digital, también muestran al mundo que existe una manera alternativa de construir Internet que no se basa en comercial decisiones. Este Repositorio de Cultura descentralizada puede expresar una opción diferente y más sensata para compartir nuestra cultura y nuestra información. ¿Tiene como objetivo abordar el problema de la perspectiva del empoderamiento local con el potencial de promover un cambio de tendencia global que ofrece una salida al filtro burbuja y a otras dolencias de Internet? ¿Tiene como objetivo abordar el problema de la perspectiva del empoderamiento local con el potencial de promover un cambio en la tendencia global que ofrece un salido del filtro burbuja y otras enfermedades de Internet? No quiero olvidarme de mencionarles que a fines del año pasado, en el marco del IGF, impulsamos la creación en Internet Society del Community Network Special Interest Group. No quiero olvidar de mencionar que al final del año pasado, en el framework del Internet Governance Forum, empujamos para la creación de la sociedad de Internet Society, dentro de la sociedad de Internet Society del Community Network Special Interest Group. Este grupo de interés reúne a Altermundi, a Atalaya Sur, a Proyecto Comunidad, Colab, Fansuam Foundation, Grandmark, Nethood, Linux, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, Rizomática, Sarantoporo y Sensoleni. Y sirve como un vehículo a través del cual las redes comunitarias del todo el mundo pueden desarrollar, fortalecer y promover el modelo de red comunitaria y redactar estrategias comunes, es decir, compartir experiencias y conocimientos, debatir asuntos regulatorios y puntos de vista. En esta etapa inicial se están definiendo los grupos de trabajo, eligiendo sus coordinadores y estableciendo sus hojas de rutas para el 2018. Entonces, cuando hacemos la lectura de la coyuntura actual global y nos decimos entre nosotros que las redes comunitarias tienen un rol principal y que van a conectar a un interesante porcentaje de ese billón de personas que habitan en zonas digitalmente excluidas, es que ponemos este énfasis en la importancia de estos proyectos. Esto es cuando hacemos una revisión del contexto global actual y estamos comprometidos, estamos muy seguros de que las redes comunitarias tienen un rol crítico para jugar cuando discutimos sobre conectar los próximos millones. personas que vivan en áreas digitalmente excluidas. Y por eso llamamos a renovar y a redoblar el esfuerzo del trabajo de los actores involucrados en este escenario, como ser las organizaciones de la sociedad civil, como ser las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones globales que hasta el momento nos han acompañado, a los entes gubernamentales de regulación y a los gobiernos para que accionen y profundicen políticas que fortalezcan estos procesos. Esto es por eso que llamamos a renovar y redoblar el esfuerzo del trabajo de todos los actores involucrados en este escenario, como las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones globales que hasta ahora nos han apoyado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si nos preguntan acá si pueden los desconectados conectarse ellos mismos, decimos que sí. Esto es por eso que si nos preguntan aquí si los inconectados pueden conectarse ellos mismos, nos respondemos claramente sí. Que eso está sucediendo. Yo lo vivo en mi propio pueblo con nuestra red. Lo vivimos cuando viajamos y encontramos muchas personas y organizaciones comunitarias que ponen un esfuerzo muy valioso para desplegar con los recursos que tienen redes que garanticen su derecho a la comunicación. También lo vivimos cuando acompañamos desde el soporte técnico las iniciativas de redes comunitarias en otros países. Y si nos preguntan cómo pueden conectarse los desconectados, les decimos que estamos convencidos que las redes libres comunitarias y descentralizadas son una manera potente y real de lograrlo. Y esperamos... ...que el modelo de Altermundi y el proyecto LibreRouter significan un avance importante en este respecto. Ahí, en el LibreRouter, en la documentación pensada como un proceso de formación y aprendizaje, en la regulación que esperamos que se apruebe en Argentina, en el repositorio descentralizado de cultura, en la articulación con actores sociales como organizaciones comunitarias o universidades nacionales, y en el fortalecimiento y en el fortalecimiento de las redes de trabajo y cooperación entre organizaciones compañeras dentro del CNSI, es donde ponemos la mirada y caminamos hacia ese horizonte. Gracias. ... 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